El 1 de mayo tiene una celebración diferente en este pueblo de Italia. Aquí en Coculo, el Día de los Trabajadores se une con una tradicional fiesta religiosa, que es celebrada con decenas de serpientes. Una treintena de víboras no venenosas cubren a la estatua de San Dominic, a quien le dan poderes de curación. Cientos de personas se reúnen en la Plaza Central del Pueblo a la espera del inicio de la procesión que se realiza año tras año. El ritual, llamado el Banquete de los Colectores de Serpientes, remonta sus orígenes a la historia precristiana. Los participantes deben hallar las culebras justo después del final del invierno, en el inicio de la primavera. Los reptiles son cebados con ratones y huevos. Luego del festival, son liberados de nuevo en los bosques.